No puedo esconderlo, como detenerlo Sin decirnos nada Lo entendimos todo No voy a esperar, si sé que te vas Quiero que vengas por mí, esto no es lo que pedí Y ahora te vas, una vez más Quiero que vengas por mí, esto no es lo que pedí Y ahora no, y ahora ya no En esta oscuridad Sé que siempre estás ahí Prefiero un poco que nada de ti Quédate una noche más Junto a mí No voy a esperar, si sé que te vas Quiero que vengas por mí, esto no es lo que pedí Y ahora te vas, una vez más Quiero que vengas por mí, esto no es lo que pedí Y ahora no, y ahora ya no No voy a esperar, si sé que te vas No voy a esperar, si sé que te vas Quiero que vengas por mí, esto no es lo que pedí Y ahora te vas, una vez más Quiero que vengas por mí, esto no es lo que pedí Y ahora no, y ahora ya no Yara Lono, yara ya no Yara Lono, yara ya no Yara Lono, yara ya no